¿Cómo no está? ¡Parse! ¡Hay sangre en el piso! No sé si despertarlo a Parse en este momento que está infirviendo con Tatis Tengo mucho miedo Parse, creo que los ruidos vienen del ático Dale, Leo, por favor, esto es urgente ¿No escuchaste acaso todos esos ruidos? Siempre debieron haberlo hecho en una hora Por adecuado, pero a las tres no me ganan Vamos a limpiar entonces el símbolo satánico para que se vaya el mal de la casa Se supone, ¿no? Se supone, sí, esperemos que sea así ¡Chicos! Hay sangre en el piso ¿Qué? ¿Seguro? Eso parece recién Aún están frescas La sangre entra en la habitación de calvo tóxico ¡Miren! ¿El calvo? ¡Chicos! ¡En el baño! ¿Esteban? ¿Algo? ¡Esteban! ¡Abre, abre! ¡Esteban! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Los saludos del día de hoy son para Payasita Rodríguez, Miguel Ángel Peralta y Panchito Villa Hola, hola patitos y patitas Hoy tenemos un día muy entretenido porque todos los días con Patio Viral son divertidos En el día de hoy tengo una noticia buena y una noticia mala para darles La noticia mala es que encontramos a calvo tóxico todo lastimado en la espalda No sabemos qué fue lo que pasó incluso todavía están las manchas de sangre en el piso Pero también tenemos una noticia buena y es que pudimos borrar el símbolo satánico que estaba dentro del ático También quitamos las velas y eso puede ser una señal de que el mal se va a ir de esta casa para siempre Estaban las escaleras bajando cuando ustedes me habían mandado a dormir y sentí un rasgoño Luego bajé a mi baño rápidamente me revisé y ve que tenía unos manchones de sangre y unas cortaduras Está totalmente horrible esto Mira mujer barbuda Chicos yo les hago una pregunta ¿Ustedes se acuerdan que calvo tóxico nos contó que tuvo sueños con una sombra negra? Sí, así es Incluso en las cámaras de seguridad vimos que una sombra negra entró a la habitación Sí ¿Esto no tendrá algo que ver con eso? Pero se supone que si ya ahorramos esa figura satánica se supone que esto no debería estar pasando Al igual bueno lo importante es que ya está seca la herida de calvo tóxico pero también hay algo que tenemos que tener en cuenta parce que quizás él se lastimó o lo lastimaron antes de que nosotros guardáramos el símbolo que no debería estar o lo lastimaron que no debería estar o lo lastimaron a la vez que no debería estar exactamente resumitemos aquí exactamente patitos y patitas dejen ahora mismo ustedes en los comentarios que piensan al respecto la herida que tiene calvo tóxico tiene relación con el símbolo satánico que estaba en el ático sí o no chicos tengo una preocupación y es que qué tal que ese maldito espíritu haya dejado algo en mí ya dejó una marca en tu espalda sí y después esa marca se va a convertir en una cicatriz y te va a quedar de por vida un lindo y horroroso recuerdo así que quédate quieto sí necesitamos limpiarme igual tranquilo ya ahorraron todo lo que había arriba ¿verdad pato? exactamente a ver que él se quede tranquilo ¿no? también que es solamente una herida que se le vas a curar que va a tener una cicatriz pero que nada malo más va a pasar en esta casa esperemos que sea así calvito quédate tranquilo si querés hoy podés dormir con nosotros sí sí parce que hoy duerma con nosotros en la habitación tuya no entiendo pato ¿qué te pasa? ¿por qué me invitas a dormir con nosotros? parce es un niño ¿cómo no vamos a dejar solos? es un niño con una marca en la espalda ahora no sabemos qué pueda pasar no voy a estar tranquilo voy a estar así toda la noche con los ojos abiertos parce ¿cuál es tu conclusión entonces? mi conclusión es que de pronto pueda pasar algo es mejor tener al niño lejos mientras que pasa por lo menos esta noche tenemos que saber a ver qué puede lo que pase hoy y ya yo les hago una pregunta ¿y si tú duermes con el agua? sí ay no me da miedo ah eso me hicimos mejor los cuatro juntos antes que dos y dos no somos muchos en el cuarto les hago una pregunta ¿ustedes conocen algún sacerdote de bruja? quizás no puede ayudar quizás no sea suficiente la mamá de mi exnovia era una bruja pero es que es algo turbio traerla acá a la casa y si no fue suficiente ¿se movió solo? si ¿qué hacen? ¿qué puedes escondernos? es que lo que pasó abajo chicos ¿dónde está Calvo Tóxico? ¿Calvo? seguramente ya son las sí es lo más seguro pero chicos vieron lo que vi yo parce ¿qué tienes en la mano? ¿estás lastimado? ah pues es que estaba limpio para Calvo Tóxico hace un momento obviamente pues me tuve que haber manchado la sangre porque estaba derramando también sangre por la espalda pero no me cambies el tema ¿tú viste lo de abajo? obviamente ¿qué es eso? ¿qué? ¿estás respirando en la cama? ay no no ocurrió mira mira que yo no 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 ay tengo mucho miedo parce ¿escuchaste? sí no 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 que que no ay moni casi me muero del susto parce ahora sí ahora en serio la silla ¿la silla? estaba lejos de la silla tú también Pato ¿cuándo? estamos todos de acuerdo que la silla se movió sola sí ya lo vimos como ocho veces ¿cómo puede pasar algo así? ¿qué explicación le ven ustedes? no sé algo raro está pasando o sea no bastó con eliminar esa maldita cosa que estaba en el ático algo está pasando vamos a hacer un resumen de todo lo que pasó el día que nos fuimos a Villa de Leyva una persona entró a nuestra casa y colocó un altar maligno en el ático exacto con un símbolo satánico estaba invocando algo con unas velas desde ese día empezaron a pasar cosas malas en la casa en el día de hoy borramos ese símbolo y quitamos las velas pero cargo tóxico está lastimado tiene unos arañazos en la espalda y además una silla se acaba de mover sola entonces algo paranormal sigue pasando a menos de que este sujeto haya hecho otro símbolo o otro altar en otro lugar diferente de la casa y no nos hemos dado cuenta de eso es lo más seguro pato de haber otro logo aquí en la casa no sé no sé el ático parce escuchá hay ruidos otra vez arriba es en tu habitación o es en el ático vengan vengan que calvo tóxico está solo vamos 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 me da miedo sí escuchá vamos dale capaz le pasa algo malo acá algo tóxico es un niño dale parce ¿cómo no está? mira ¿cómo no está? es en tu cama es parce hay sangre en el piso me revisa ¿qué le pasa? sí sí calvo no tampoco está en tu cama calvo ¿no está? ¿qué? la sangre viene al baño parce abrila calvo yo no voy a quitar de ese moriente pero no de sus vidas ya cuando